¡Buenos días, Abrilitos! Por fin hemos terminado del pop-up de Be Ready ayer que estaba abierto por tres semanas en Sangsu Ya todo ha terminado del pop-up Así que ahora tenemos que trabajar para alegrar todo de como wrap up Por eso hoy no está abierto el pop-up Ya no hay cosas en el venue Pero tengo que ir al venue del pop-up para ver todo Si todas las cosas están borradas Y aún faltan algunas cosas que tienen que revolver a su empresa Por eso tengo que checar algunas cosas Por eso todavía hasta hoy o hasta mañana tengo que ir a Sangsu para el pop-up Pero por fin ya hemos terminado todo del pop-up Estoy muy feliz Porque de hecho es mi primera vez para hacer un evento como un pop-up Porque creo que sí he hecho muchos eventos para las marcas Pero nunca he hecho como para la gente como así muy grande Porque siempre había casi mil personas en el pop-up Como in and out Por eso es un pop-up creo que muy muy grande Por eso fue una experiencia muy preciosa para mí Porque pude aprender mucho de los eventos y de la gente y muchas cositas Pues por eso al principio tengo que ir al Sangsu para checar algunas cosas de pop-up Y por la noche voy a quedar con mi amiguita para ir a una cenita Algo muy estético Así que nos vamos a ir a Sangsu Y esta semana tengo algunas citas con mis amiguitos Y también voy a un festival en el fin de semana Pero también voy a ir a un viaje con mi familia Y con boricita Pues así es el plan de esta semana Probando otro café que siempre quería ir Porque se ve muy muy estético Pero no sé si está abierto porque no hay nadie Es que normalmente hay mucha gente Pero no sé por qué No hay gente Quizás hoy no está abierto Bueno abrilitos terminé todo mi trabajo y ahora estoy en el camino para ir a este restaurante Se llama Sabasol Por eso también he cambiado mi outfit más como... Más como dinner vibe Voy a quedar con mi amiga Yuri Ella también es de mi trans daddy Y con ella he trabajado juntas también Por eso hoy estoy invitada a este restaurante Para tener un curso con un curso con un curso de caviar Como shark Egg No estoy segura pero estoy invitada Por eso voy a ir y comer Quizás vamos a beber vino Tengo que subir a mi Instagram también Por eso voy a hacer algunas fotitos Y también pasar como un tiempo de chicas Así Llegamos a este restaurante Se llama Sabasol Aquí tenemos nuestra amiga Yuri Hola Tenemos nuestro champán Vamos a probar tres tipos de champán hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Yuri! ¡Hola! ¿Te gustó? Sí, me encanta Entonces el día de hoy también tengo que ir a Songzoo Pero después voy a volver a mi oficina Para terminar mi trabajo de las oficinas Pero el día de hoy Por la tarde yo voy a ir a Gangnam Como de Gangnam Style Porque normalmente no voy a Gangnam Pero hoy sí Porque tengo que quedar con mis amigos Pero amigos del club De mi universidad No sé cómo se llama Como un club En otros países Pero hay como estas actividades Fuera o dentro de la universidad Para quedar con los Otros estudiantes Y de Muchas razones Como hay clubs de Voluntary O de Aprender cositas Muchas, muchas razones Pero estos amigos son amigos Del club de viaje Porque estaba en el club de viaje Como más o menos por dos años Porque me encantan viajes Y me encanta quedar con amigos Por eso hoy vamos a quedar con tres de ellos Vamos a cenar Y quizás Vamos a ir a Un café de juegos de mesa Pues aquí estaba Algunas cosas de Gangnam Style De SAI Pero no sé qué pasó Ahora no hay Más SAI Porque mis amigos están un poco tarde Voy a quedar con un amigo En el café Es mi amigo Es mi amigo Son mis amigos Hola 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 Y nuestra primera banda Y aquí tenemos nuestros amigos Como ya está Vamos a hacer Unos juegos de mesa Y Primera ronda Vamos a hacer Este juego Se llama No sé si existe En otros países También Pero Y Porque el café de Corea Es como otro nivel Miren Muy cute Y aquí tenemos Nuestros amigos El Cuccing Y mira ¿Qué pasa? Cámide para el lo que utilizamos Buenos días Buenos días Abrilitos de hecho aquí Ahora Son las siete y media Y estoy preparando para salir Porque hoy hay un fiesta de EPSTEND MORANN con un magasín que se llama Fast Paper Y Gracias a una amiga de mi hermana estoy invitada a esta fiesta y dice que holiday también viene y he invitado a otros amigos también por eso vamos a preparar para ir a esta fiesta de hecho ya terminé mi maquillaje pero ahora voy a empezar haciendo mi pelo como de curly hair es que para hacerlo necesito mucho tiempo de hecho pero como siempre no tengo mucho tiempo por ahora por eso tengo que hacerlo muy rápido pues casi a las 8 voy a quedar con holiday al principio para cenar algo y después como a las 9 vamos a entrar la fiesta no sé si haciendo mi pelo es una buena opción porque no tengo mucho tiempo y yo quiero hacer como muy hip style pero porque ya he empezado tengo que terminar por cierto tenemos un dress code de negro pero con un pointer rojo por eso voy a llevar algún accesorio rojo pues voy a terminar esto y vuelvo bueno ya estoy muy lista con mi pelito así ahora nos vamos a salir bueno llegamos en la estación de iteón y vamos a buscar donde está el holiday oh my god mira el outfit de holiday wow wow super star let's go let's go let's go y estamos en halles para comer algo porque no hemos cenado aquí tenemos nuestra cenita provecho oh no 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 o o ... Yo soy un fotógrafo, Ralfito, tomando fotos de dinasticas muy randomes Y ¡HOLIDAY! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Sí! ¡Hola! ¡In an Agro! ¡Yay! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira el HOLIDAY! Ya hemos terminado todo en el... ¡Enfocin! ¡Adiós, HOLIDAY! ¡Buenos días, Abrilitos! Me veo un poco horrible ahora porque ayer me dormí un poco tarde Como a las 2 creo porque hoy tengo mi día de Home Office Day Por fin, pues por eso por la mañana he trabajado Y ahora son las 12 Estoy preparando para salir ahora Porque tengo que ir a un convenience store Para enviar un paquete a mi amiga Y también tengo que salir con bolisita Porque tenemos que pasear por un rato Terminé mi toner pad Que es de Aviv No es de Sponsorship He comprado mi propio Y... Voy a hacer un poco de mi skin care Y... Poner sunblock Y salir Pues hoy tengo que hacer algunas cositas En mi lunchtime Porque también tengo que ir a post office Para comprar algunas cajas de sorteo Pues... Es muy difícil para comprar estas cajas Y enviar estas cositas de sorteo Porque siempre tengo que ir a mi trabajo Cuando estos post office están abiertos Por eso... Por fin hoy puedo ir al post office Para comprar estas cositas Y por la tarde después de mi trabajo Tengo... Un shooting Para... Sony Y... Para ayudar a una amiga Que es un ambassador de Kia Es que... Kia es otra marca como Hyundai Y empezando el año pasado Estoy haciendo como un ambassador de Hyundai La marca de coche Y conocí a esta amiga Gracias a Hyundai Porque ella también Era como... Ambassador de Hyundai Pero ahora ella está haciendo Ambassador de Kia Y ella quiere hacer como photo shooting Con Hanbok Que es una ropa tradicional de Corea Por eso... Decidí a quedar con ella Y hacer photo shooting de Kia Para ella Y de Sony para mi Por ahora solo voy a salir Para hacer mis cositas Voy a poner este sunblock de Talpa Por ahora Pues así... Estoy muy lista para salir Así que... Nos vamos a salir con Boricita Hola Boricita Muy... Al fin... Llegamos a Campiña Store Con la cajita que tengo que enviar Listo de conveniência Store Y vamos a ir al post office ahora Para comprar algunas cajitas del sorteo Pero... Estoy un poco preocupada porque... No creo que puedo entrar con Boricita Pero... En los convenience stores algunos sí podemos entrar con bodysita aquí, pero no estoy segura. Así que vamos a probar. Bodysita! Vamos a cruzar. Vamos allá. Llegamos en la oficina de correos con la bodysita, pero vamos a ver si puedo entrar con la bodysita. Pues por ahí esperamos un segundo. Gracias. Mira. No quiere salir porque hace mucho calor. Mira. Gracias. No quiere salir porque hace mucho calor fuera, pero... ¡Yay! Hemos comprado las cajitas. Bueno, vuelto con las cajitas de correos. Así que empezamos a preparar los regalitos del sorteo. Voy a incluir estos zapatos de Franklin Sleeping también. Es la marca que James y yo amamos mucho. Y hemos tenido como un meeting con ellos y tengo estos zapatos de viajes por regalos. Así que voy a incluir estos también en el sorteo. Así que miren. Es como así. Tres cajitas listos con cada Franklin. Bueno, abriditos. Listo con las cajas de regalos. Es que hay muchos regalos, creo. Pues cada uno tiene regalos diferentes, pero casi es como iguales. Por eso, muy listo con los regalos y ahora voy a escribir las cartas. En mi nuevo Miphy card. Bueno, listo con las cartitas y voy a poner ahora y terminar del packaging. Y espero que puedan llegar bien a sus casitas. Pues abriditos, voy a salir ahora porque ya no tengo mucho tiempo para ir a quedar con mis amiguitos. Así que nos vamos a ir a la oficina de correos y después quedar con mis amiguitos del Photoshop. Tengo muchas cosas que tengo que traer por eso. ¡Vamos! Música Bueno, abriditos. Aquí llegamos al menú del shooting de hoy. Y aquí tenemos el cochecito de la marca Kia Y mi amiguita con el vestido muy, muy cool Y con la fotógrafa Pero mira el venue de hoy Es como un museo, no sé qué exactamente es Pero está cerrado hoy, por eso podemos aparcar nuestro cochecito aquí Y es muy bonito todo Creo que este barrio es muy caro Pero así es Bueno abrilitos, la grabación como de photo session fue todo un éxito Gracias al fotógrafo y también a mi amiga Pero el problema es que, miren No pude enviar los paquetes de sorteo hoy en la oficina de correos Porque dice que tengo que hacer como un documento antes que voy a estas oficinas de correos Por eso no tenía tiempo y no he escrito estos documentos Por eso creo que esta semana no puedo enviar los paquetes Por eso la semana siguiente 100% voy a enviar los paquetes El martes porque no voy a ir a mi trabajo Gracias al viaje que voy a este fin de semana Pues creo que por el packaging y todo Creo que fue una mañana muy ocupada Por eso me siento un poco más cansada después de esta photo session Por eso creo que ya me voy a ir a dormir Buenos días, abrilitos Hoy es el sábado Y el día de hoy voy a ir a un evento Es más como un festival, como una fiesta Se llama Water Bomb En Corea, en verano, hay muchos festivales de agua especialmente Como hay Water Bomb Hay Heungbokshu de Sai, el cantante de Gangnam Style Y también hay Kasku Festival Un festival de agua también Pero de la marca Kask de cerveza Pues hay muchos, muchos festivales de agua Que usamos pistoles para jugar Y también vienen muchos cantantes Y el día de hoy voy a ir a uno de estos festivales Se llama Water Bomb Y es muy, muy grande Creo que también va a salir fuera de Corea Como en Singapur, en otros países Es mi primera vez en Water Bomb Por eso estoy muy, muy emocionada Y voy a ir con Mar Nuestra amiga Mar Que ha venido a Corea la semana pasada, creo Pues vamos a ir a este festival de Water Bomb Y creo que viene también un amigo de Mar Por eso somos tres en total Ya me compré las bolsitas de agua en Taizo Y también he comprado un concha Porque no he comido mucho Y yo quiero concha, como siempre Y aquí estoy en la estación de Yoido Para esperar Mar Hola ¿Qué es esto? ¿Una pistola de agua? ¿Para mí? Sí, sí Les compré a los dos ¿Mar, te gusta Henry? Henry Henry de Super Junior Creo que ahora no es Super Junior Pero antes era Super Junior Y también Lil Boy Ah, a ver si lo conozco ¿Conoces? O sea, su... O sea, como lo he visto, pero no lo conozco Pues ya terminé Lil Boy y Henry Y viene Youngji a las 5 ¿Oh, en serio? Sí, por eso Y después Cheese ¿Sabes? ¿Conoces Cheese? No, a ver si no BI Y ZB en Action No sé quién es Y Loco en Grey Y el último es... Ah, también viene Uno de Shiny, ¿sabes? No No soy fan de Uno, pero... Yo tampoco, yo no soy fan de Shiny Sí Pero... He escuchado que son guapos Guapos Y el último es... Huasa Maria, Maria, Maria Maria, Maria Llegamos Aquí está Mar Vamos a poner stickers Ah, son esos? Ah, sí, son los mismos 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 Vamos a Waterponsu Así es Uno Ah, sí, son los mismos ugú ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es como DJI Mic 2 y viene como así. Uno para poner en la cámara y dos micrófonos. ¡Aquí está! Pues no soy una persona que leo como estos guides, guías de las máquinas, pero es bastante difícil estas cosas por eso. Creo que es necesario y no quiero que se rompa por eso. Con mucho cuidado. Bueno, voy a hacer como mic test. ASMR Abrilitos, creo que funciona muy bien este micrófono. Creo que ahora no tengo mucho ruido porque estoy solita en mi cuarto, pero cuando estoy fuera de mi casa creo que puedo hacer esta prueba mejor. Pero estoy contenta. Ahora mi cámara de Sony se ve muy muy profesional, pero muy bien. Pues voy a traer este micrófono a mi viaje mañana. Pues ahora tengo que ir a dormir porque son las dos ya. Y tengo que levantar muy temprano mañana así que voy a ir a dormir. ¡Chao! Buenos días, Abrilitos. Hoy es el domingo y ahora estoy en el cochecito con la boricita y mi hermanita aquí porque por fin vamos a ir a un viaje. Vamos a ir a Soroksan creo. No sé exactamente dónde está, pero vamos a ir a un resort que podemos ir con perros. Por eso aquí estamos todos con la boricita. Es como dos o tres horas. Por ahora son las ocho por la mañana por eso. Bastante temprano, pero vamos. Vamos. Aquí este barrio es como en las montañas, por eso hay muchos árboles. Vamos a pasear un poco antes de hacer nuestro check-in. Por cierto, ella es mi hermanita y ella se llama Sally. ¡Hola, Sally! Bueno, aquí entramos al Welcome Center. Y creo que también podemos usar estas cositas para los perros. Quizás es para los niños, no sé. Pero dice que sí, hay como cartas para los perros también. ¡Boli, estás feliz! Tiene mucha curiosidad ahora porque es un lugar muy nuevo para Boli. Aquí estamos en una granja de ovejas. Vamos a ver la reacción de Boli porque es su primera vez. ¡Oh, Dios mío! ¡Pátenme! ¡Pátenme! Pero creo que están un poco sucios. Los perros. ¡Oh, Dios mío! Y miren. Hay muchas verduras. Creo que quiere comida, por eso es tan bajo. Están en sus casitas. Pero dicen que tiene miedo. Por eso no viene más cerca. Bueno, hemos terminado el tour y check-in. Así que nos vamos a entrar a nuestro cuarto. Aquí. Y... Love pet Oh, Dios mío Se ve muy antiguo, pero... Vamos a entrar Poli Hay este cart para Policita Vamos a entrar Bueno, entramos en la casita Hay como... Un cuarto, dos cuartos Y... Tres cuartos, como así Ah! Reindeer Pues literalmente Este resort se ve como Una fila de Alemania o Switzerland Hay cosas Para los peros Como pet friendly Así que, está bien No está sucio Y creo que Poli Esté contenta Por eso Pues son las tres por la tarde Pero... Todavía no hemos hecho cositas Pero ya estamos muy cansados Después de todo este... Entonces... Después de todo este camino Hasta... Aquí Por eso creo que al principio Vamos a descansar un poco Y... Ya veremos que vamos a hacer Estamos en un parque Para los peros Y... Estoy muy feliz ¡Vamos! 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 ¿Estás cansada, Poli? Creo que sí Porque hemos jugado Por más o menos 30 minutos Como corriendo Pero normalmente Poli No es como Un runner dog Por eso creo que Ya está bien cansada Pues así... Cenamos Y la Buricita Quiere comer también Buri quiere comer carne Ella me encanta carne Uy... 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 Estamos paseando Por el resort No sé si es como un resort O... Vila O... No sé como se dice Aquí Pero... Son las siete y media Y aquí... Es muy oscuro Porque estamos en las montañas Por eso es diferente Qué sé yo Y de hecho Creo que No me gusta mucho Este resort Honestamente Sí Porque Sí es muy pet friendly Que podemos entrar con perros En nuestros cuartos Pero... Es solo esto Y nada más No hay como algo más especial Y no es tan como... Limpio O... Bonito Por eso... Muy normal creo Por supuesto Hay cosas buenas Hay muchos árboles Hay muchos bosques Sí Pero creo que No voy a volver Pues tenemos que quedar aquí Por dos días más Pero mañana Vamos a ir como un tour Por otras ciudades Por eso creo que No vamos a quedar mucho tiempo aquí Por eso solo para hoy Vamos a quedar mucho tiempo Aquí en el resort Para descansar Son las 12 Y casi ya he terminado editando mis vlogs de esta semana Pues hoy por mucho tiempo estaba en el coche para llegar aquí Y también en el resort para descansar Por eso no hemos hecho muchas cosas de viaje Para ver cositas Pero... Pero hemos pasado mucho tiempo en el parque para los perros Por eso De hecho estoy muy contenta No necesito más que el tiempo para Bori en este viaje Por eso muy contenta Pero mañana como he dicho antes Vamos a ver más cositas Como un viaje oficial Así que creo que sería un día un poco ocupada Y Bori ¿Cómo fue el viaje? ¿Te has gustado? ¿Sí? Pues así es todo de esta semana Y nos vemos la semana siguiente ¡Adiós! ¡Adiós, Bori! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!